¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Astrid, por si no me conocían. Y el día de hoy tengo un video súper especial y... ¡Hola! Hola. Todavía no te presentaba. Ay, me ibas a presentar. Sí. Y después de ya es que se haría. Ah, después de que me presentes. Sí, sí. Perdón por existir. El día de hoy tengo una invitada súper especial con ustedes, ¡Karina Rosas! ¡Abrazco y ya podemos estar con Kaya! ¡Abrazco y ya podemos estar con Kaya! ¡Hola! Yo soy Kari, Kari Rosas. Aquí es su YouTube, su Instagram para que vean que a veces. ¿Sabes? Yo tenía un maestro en la universidad, bueno, el director de carreras que se pedía a Rosas. ¿En serio? No sé. Me cagaba. Te cagaba. ¡Me mao! No, la verdad, yo también tuve un maestro que se pedía a... Se lo metí nada más porque su apellido era Rosas. Oye, peor materia de la vida. Peor materia de mi carrera. No, que eres el director de carreras, o sea, si no le caías bien... O sea, mal, o sea, mal. ¡Aprobable! Ok, pues bueno chicos, el día de hoy tenemos un video súper especial. La verdad es que ya tenemos tiempo queriendo colaborar, planear esto. Y ya se armó. Ya. Se armó. Es algo que nos pasa a nosotras, no sé si... Porque estamos en este medio de la influenciada del YouTube y pues es algo... Que sucede en todo México y everywhere y lo vemos en Instagram siempre, ¿verdad? Entonces... Pero ustedes ya ahorita van a saber lo que hay detrás y lo que es el sufrir con este tipo de cositas. Pero pues bueno, espero que les guste mucho. No olviden darle like y suscribirse. Ahorita, en este instante, ya, ya, o sea, dejen todo lo que están haciendo, suscríbanse y luego ya prosigan con su vida. Pero vamos a darles dos minutos. Dos minutos. Yo no tengo reloj, pero ok. Pues bueno, vamos a empezar. Oye, entonces yo, o sea, le estaba marcando para decirle que dónde chingados estás, o sea... No, güey, a ver, espérate, tómame una foto aquí. Ok. De aquí, o sea... Aquí. Karina, es que no sé qué ponerme para el restaurante del rato. Milésima foto que te estoy tomando, ya. Güey, salgo gorda, salgo gorda. Ok. No, mejor sí con los pies. Con los pies. Con los pies. No sé qué ponerme. ¡Crisis! ¿Esta? ¿Esta hasta ahorita? No, pero más atrás, Karina. Más atrás, más atrás. Es que no sé. No, esta me la acabo de poner en la foto pasada. No, esta no. La foto. La foto. Karina. ¡Oye! No, ahora acá. Allá también. Te me da de cuerpo completo. Mira, ¿cuál te gusta? No, es que no me gustan, no me gustan. Pero a ver, no, horizontal. Ah, horizontal. Horizontal. Ok. La palmera. La palmera. Esta tiene que agarrar la palmera. Pero a ver, más abajo. Pero, ¿por qué? Pero cómo, o sea, la quieres de abajo, para arriba, de arriba, ok. ¿Cómo lo hiciste? De verdad no. Ok. No, pero acuéstate mal, porque si no me voy a ver gorda. Hice lo imposible para tomarte esta maldita foto. Podría subirla y ya. ¿Qué hashtag que ponía esto? El hashtag es importante determinarlo ahorita. No, acuéstate, acuéstate. Me vale madre, güey. Me acuesto, me acuesto. ¿De este lado? Ajá. ¿Así? Tengo como tres fotos con esta. ¿Sonrío o sería? No, por sonríe. Ay, no, ayúdenme. Por favor. Mejor otra ya. ¿Por qué no me ayudaste? Esa, esa, ¿sí? Sí, esa, ya vamos. Vamos a la prueba. Ay, no, Karina. Ya, mejor dámelo y me hago un acelquillo. Ay. Güey, me rindo. Me rindo, me rindo. Güey, allá, me tomas una foto. Karina, ven, falta que me tome sentada. Güey, pues ya no sé cómo más. O sea, no entiendo. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Vamos a ver. Mira, allá. Allá, ¿dónde? ¿Dónde? Allá. Güey, hazme caso, tómalo las fotos. Te estoy tomando, a ver ya. No, sonríe, sonríe. Es la luz, el ángulo. Ahí me veo gorda. Yo te tomé como 80 mil. Bueno. Qué la madre, ya. Bueno, Karina, ¿dónde vas? ¿Qué? Astrid. ¿Qué? Tu foto no tuvo tantos likes. No mames. Sí, ya sé. Sácte un anipo, güey, ya. Sáctate el pezón. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado. Aquí les voy a dejar las redes sociales de Kari para que las sigan. Les voy a dejar las mías por aquí. Y no olviden suscribirse a este video para que estén al pendiente de todos los videos porque están padrísimos y vienen cosas muy, muy cool. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye. 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 Bye.